Pues yo me siento muy bien, ¿tú cómo me ves? Le pusimos unas flores espectaculares, que todavía las pueden ir a ver allá al monumento. ¿Y José Joel y Marisol también estuvieron en esta? Claro, José, Mari no, pero Pepe, Fran, yo, comemos juntos y jugamos juegos toda la tarde. Ay, no me metan tanto en el mundo, ahí, 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 yo hablo fuerte, yo hablo fuerte. Señora, ¿cómo ha sido este reencuentro ya de toda la familia? ¿Cómo lo ha llevado ahí, Pepe? Te voy a hablar de lo que estoy haciendo para YouTube, para que de ahí sea la entrevista, por favor. Estoy haciendo mi historia de amor con José. Nuestra historia de amor es una historia musical, ¿ok? Entonces me voy disco por disco, recordando de lo que pasaba en el momento en que se grababan los discos, y está quedando muy bonito. Ese es un súper proyecto que me tiene muy entretenida, aparte de estar en hoy, cada ocho días llevando segmentos muy interesantes. Entonces tengo un proyecto de vida, la actitud y la salud para hacerlo menos. Oiga, señora, ¿y cómo ha sido precisamente recapitular toda esta historia de amor creando este nuevo proyecto? Porque, pues digo, en las relaciones no todo es color rosa, pero ¿cómo ha sido el recordar toda esta historia? A la casualidad que ahorita ya a esta edad nomás lo color rosa, lo demás ya lo pasado pasó, pasó para siempre. Lo bonito fue demasiado bonito. ¿Qué es esto? Oye, Lerita, y hablando del presente, ¿qué palabras podrías tener para Sara Sosa ahora que recibió a su segundo hijo? Oye, Lerita, y hablando del presente, ¿qué palabras podrías tener para Sara Sosa ahora que recibió a su segundo hijo? Dicen que se va a ser el heredero efectivo, ¿tú qué piensas? Es una tontería lo que estás diciendo, perdóname. ¿Pero qué piensas de nuevo, bebé, de Sara? Mi amor, no tengo nada que ver con él. No sé, pero le deseo lo mejor. ¿Que sea una buena madre, que le dé buenos valores, o que los aprenda primero de ella? No sé, no sé. ¿Usted fue, no sé, que sí estaba en la disposición de conocer a su sobrino? ¿A mí un familiar? No, 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 ella no es nuestra familia, en ningún momento. Papi, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero no creo. ¿Qué puede ser que conoce como su hermana? Me dice, ¿a mí me cuenta si es mi hermana y es parte del paquete? Aunque él le tendrá que dar muchas declaraciones de todas las irregularidades que han pasado. ¿Verdad? Pues sí. Pero sí la considera, pues, su hermana y parte de su familia. Qué bueno, mi amor, qué bueno. Tu corazón siempre tiene que estar lleno de amor, de perdón, de buena onda y de una actitud positiva ante lo que se te presente, bonita. Es una desconocida, ¿no? Pues al final no guarda ningún rencor, señora. Al final solamente es una desconocida para usted. Oye, ¿y se quien desmiente José Joel que se vayan a reunir para cantar en septiembre? ¿Usted que eso no es verdad que no va a estar reunido para cantar todos? No, 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 él está en el Lunario solito el 20 de septiembre, nada más. Y va a ser hermoso. ¿No se había dicho que en el todo el mundo de que Arola, en última vez que le entreviste? No me acuerdo. No creo, no creo. No, 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 este es un día para él y un día precioso. Porque el show va a estar hermoso y el lugar es precioso y los empresarios son amigos queridísimos. ¿Y estará Marisol y usted acompañándolo, me imagino, ese día? No sé, yo sí. Te recuerdo que también usted nos dijo que tal vez Sara, tal vez se pudiera también subir al escenario. No te puedo haber dicho tal tontería, ¿eh? No, 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 no me intento. Señora Marisol, ¿cómo está? Señora Marisol, ¿cómo está? Bien, está bien, todo bien, todo bien. ¿Y la situación ya está bien después de que se va a la prueba en el programa? Todo bien. Nos ha gustado que esté otra vez ya con sus hijos. A ver, no, 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 fue muy bonito, fue muy interesante, muy intenso, muy internacional, emocional, muy íntimo, por favor, wow. Está quedando muy lindo. Yo creo que va a ser muy bonito. Yo no tengo página de YouTube, pero la voy a abrir con esto. Pero tengo que juntar todo porque si no tienes que estarle metiendo a la página y lo que yo quiero es que se recicle. Señora, ¿tiene la oportunidad de reunirse con Sergio Mayer para hablar este tema de los derechos del canal de YouTube o todavía no? No, mi amor, el otro día saludé a su esposa, querida, preciosa, pero a él no he tenido el gusto de verlo. ¿Pero para usted es importante, señora, aclarar esta situación con él? Claro que no. ¿Qué más, qué más?